Bien, vamos a continuar ahora entonces con la parte de tutorial en donde vamos a hacer que esto ya se anime, ahorita ya tenemos un código que cuando lo ejecutamos nos crea un árbol con ramas con una cierta aleatoriedad y nos ponen unos frutos ahí al final, entonces vamos a empezar a hacer esto ya con animación, para hacer animación primero voy a explicar una cosa muy simple, lo voy a explicar de una manera muy sencilla, voy a resetear la escena, voy a crear un nuevo código y entonces voy a poner lo que sería el código que siempre van a poner cuando quieran animar vía Maxscript, que quieran hacer animaciones basadas en matemáticas que también en ese momento haremos videotutoriales ya muy muy particulares sobre este tema, voy a crear una esfera en mi escena, se va a llamar viajero y entonces voy a crear, insisto, el código que siempre va a repetirse en cualquier Maxscript, perdón, en cualquier scripting de animación, va a ser animate on, esto es similar a cuando damos clic en el auto key y lo encendemos, abro y cierro paréntesis, luego voy a decir for t in, por ejemplo, 0 to 100, ok, aquí estoy diciendo para t, una variable que va a definir mi tiempo, para t que empieza en 0 y termine en 100, en este caso son los frames que yo tengo en mi escena, también podría usar en su momento animation range punto start y animation range punto end, pero bueno, en este caso lo voy a dejar así, lo voy a dejar de 0 a 100, simplemente estoy definiendo una variable que va desde el tiempo, va recorriendo el tiempo del frame 0 al frame 100 y luego tengo que poner at time, perdón, at time t, abro y cierro paréntesis, entonces enciendo el animate, es como encender el auto key, luego recorro los frames y luego digo en el tiempo t, significa que en el tiempo 0 hago algo, en el tiempo 1 hago algo, bla bla bla, entonces yo digo, signo de pesos, viajero punto pos, la posición del viajero, punto x, o sea solamente la posición x, más igual, significa que le voy a sumar una cantidad, voy a decir más igual a 5, ejecuto este código y entonces si le doy play voy a ver que mi esfera ya tiene una animación, está aumentándosele una unidad, perdón, 5 unidades en cada cuadro, es demasiado, no me fijé en la escala que tenía, entonces le voy a poner control s, control e, y bueno vamos a ver que entonces ahora va a viajar un poquito más despacio, ok, bueno no, perdón, le tengo que borrar primero los keyframes, ahí está, entonces esa es la forma que animamos con Maxcript, es muy simple, en este caso nada más estamos agregando una posición distinta, a la posición del x le estamos agregando una variación, ok, está cambiando en el tiempo y por lo tanto ese cambio de estado está generando una animación o la simulación de una animación, entonces lo que queremos hacer ahora es que tenemos un cono, en este caso voy a primero pensar que en el tronco, primero solamente en el tronco, entonces tengo un cono y yo lo que quiero es hacer una animación en la que el tronco primero está práctico, vas de cuenta que primero no existe, está totalmente desaparecido, entonces primero tiene un radio cero y una altura cero y es como si manualmente yo dijera auto key y me fuera al 100 y entonces le diera un cierto radio y le diera una cierta altura y entonces cuando le doy play va a haber un cambio de estado y voy a ver una animación, ok, es lo que yo quiero hacer para mi animación, entonces lo que puedo hacer es lo siguiente, voy a crear un, voy a borrar esto, voy a crear un código muy sencillito en el cual voy a decir, bien, voy a necesitar varias variables, esto lo voy a hacer aparte y luego lo vamos a meter en otro código, entonces voy a necesitar por ejemplo una variable que sea initial frame, ok, y va a ser initial frame, va a ser igual a por ejemplo 20, ok, que significa eso, yo quiero que mi, voy a hacer una animación de que crece mi árbol, pero el árbol no quiero que comience a crecer desde el cuadro cero, sino desde el cuadro 20 y lo estoy guardando en una variable que se llama initial frame, ok, final frame va a ser igual a 40, va a iniciar la animación en el 20 y va a terminar en el 40, tengo que tener otros datos también que serían la, el radio del cono, el radio final que yo quiero para el cono y la altura final, ok, aquí voy a cambiar el nombre, lo voy a poner nomás cone, bueno, lo voy a poner trunk, ok, al nombre del objeto, trunk, el código de animación lo vamos a hacer después de que los objetos son creados, entonces en este caso voy a decir initial radius, initial radius, va a ser al radio que actualmente tengo, entonces yo sé que es el radio 1, radius 1, entonces significa que va a ser, initial radius va a ser igual a signo de pesos, trunk punto, radius 1, y initial height, va a ser igual, igual al objeto trunk punto, height, ok, si yo corro el código ahorita, no me da error ni nada, simplemente estoy creando variables, entonces, ahora vamos a hacer realmente la animación, vamos a decir animate on, es como si encendiéramos, de nuevo, como si encendiéramos el, el auto key, y no más que aquí si no vamos a hacer un tema de poner un ciclo for, sino que vamos a definir tres puntos exclusivamente de animación en todo el momento, ok, vamos a decir, add time initial frame, o sea, en este caso sería en el tiempo 20, add time initial frame, abro, cierro paréntesis, ok, que va, cuál va a ser el radio, por ejemplo, de el objeto en el frame inicial, signo de pesos, trunk punto, radius 1, en el inicial, va a ser igual a cero, así mismo con, trunk punto, height, es igual a cero, ok, después voy a copiar esto mismo, y voy a decir, en vez de initial frame, voy a decir final frame, que es el frame 40, y entonces en el frame 40, yo lo que quiero es que tengan su, el radio original y la altura original, entonces voy a necesitar el initial radius, que ya lo había guardado previamente, entonces el radius 1 va a ser igual al initial radius, el initial height, se lo voy a poner a la altura, entonces, en el cuadro 20 voy a crear una llave de animación, con cero y cero para altura y para radio, y en el cuadro 40 voy a crear una animación con datos distintos, con 10.83 para el radio 1, y con 87.84 para el radio, digo, para la altura, ok, si pongo control E, voy a tener entonces ya una animación, en el cuadro 20 mi objeto está en cero, y a partir de ese momento se crea hacia el 40, ok, aquí nomás hay una cosa que es importante, cuando yo me voy al cuadro cero, voy a ver que tengo otra transición, eso es porque, originalmente en el cuadro cero, yo tenía el tamaño original del objeto, yo no hice cambios en el cuadro cero, hice cambios en el initial frame, que es el 20, y en el final frame, que es el 40, sin embargo en el cero no cambié nada, y Max automáticamente crea un keyframe en el cuadro cero, entonces el cuadro cero lo deja como estaba, que es con el radio y con la altura original, luego los baja en el cuadro 20 a cero, que es lo que yo le dije, y luego los vuelve a subir al 40, entonces realmente a este código le vamos a tener que agregar, otro código antes, que va a decir, en vez de time initial frame, va a decir en el cuadro cero, todo va a ser cero también, le pongo control e, y entonces ahora sí, en el cuadro cero, no existe el cono, y a partir del 20 empieza a existir, ok, bien, todo esto, lo voy a copiar, me voy a ir a mi código original, árboles tutorial, bueno, aquí ya lo voy a guardar con otro nombre, tutorial 2, y entonces voy a crear una función, voy a crear una función, que se llame, animate branch, va a pedir, por ejemplo, el objeto que quiero animar, entonces, branch to animate, ok, el objeto que quiero animar, y voy a pedir parámetros, esos parámetros son los que yo sé que voy a necesitar, yo necesito el initial frame, lo usé hace un momento, también necesito el final frame, también necesito el initial radius, y el final, perdón, el initial height, ok, después escribo un igual, abro, cierro paréntesis, y pego la función que hice hace rato, pego todo lo que hice hace rato, esto lo voy a intentar, entonces, tengo una función que se llama animate branch, obtiene un objeto animar, obtiene un initial frame, significa que esto ya no lo tengo que tener, initial frame lo puedo borrar, ok, ya esa variable ya va a obtener un dato, final frame también lo puedo borrar, porque ya va a tener un dato, initial radius también lo va a obtener, y initial height también lo va a obtener, ok, lo que tengo que cambiar en todo caso, en mi código es, en vez de que diga trunk, que era el objeto que tuve hace un momento, ahora va a ser branch to animate, va a ser el objeto que quiero animar, ah, perdón, le tengo que borrar los signos de pesos, en este caso ya no son, ya no es un nodo, sino una variable que contiene un nodo, ok, vamos a ver, bueno, vamos a ver si es cierto, obviamente si ahorita corro mi código no pasa nada, porque esta función todavía no la mando llamar, entonces voy a copiar todo lo que tengo acá arriba, y voy a mandar llamar, en la última línea de código voy a decir que quiero mandar llamar, mi función que anima mis objetos, en este caso voy a animar primero el tronco, ok, me fui a expert mode para que tengamos digamos más espacio para ver lo que sucede acá, entonces mando llamar la variable animate branch, el objeto animar, el branch to animate, en este caso va a ser trunk, voy a hacer primero la prueba con el objeto trunk, en initial frame por ejemplo, voy a decir que sea, es el cuadro 0, el final frame voy a suponer que sea el cuadro 20, initial radius, bueno, son las variables que en este momento tiene el objeto, significa que va a ser el trunk.radius, ok, bueno, el punto radius1, porque en realidad la variable se llama radius1, y también el trunk.height, corro mi código, y entonces ya tengo animado mi tronco, ok, si quiero hacer ahora lo mismo para las ramas por ejemplo, entonces voy a mandar llamar esta variable, pero ahora varias veces con ciclos, con ciclos for, yo tengo por ejemplo, tengo un código que se llama branch, perdón, una variable que es un arreglo que se llama branches, significa que entonces puedo decir para, for, n, n, 1, to branches, punto count, es lo mismo que puse acá arriba, para todos los objetos, bueno, esto va a recorrer tantas veces como objetos tiene branches, ok, para todos los objetos de branches, mandame llamar a este código, y entonces voy a decir animate branch, ahora en vez de trunk, sería branches, el objeto que le toque, en este caso con n, en la primera vuelta va a ser el primer objeto de branches, en la segunda el segundo, bla, 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 branch n, va a ser el objeto inicial, el radio obviamente va a ser el de branch n, el height va a ser el de branch n, el inicial ya no van a ser el frame 0 y el 20, porque probablemente yo quisiera que, que las ramas empiecen a crecer, cuando ya casi esté terminado por ejemplo, el tronco, entonces tal vez voy a decir que empiecen en el cuadro 15, que terminen en el, no sé, en el 35, entonces corro mi código, y ya tengo que se crea el árbol, y luego salen las ramas, ok, esto mismo lo puedo ahora hacer, para n, en vez de a branches.count, a leaves.count, ahora lo voy a hacer que es para las, las ramitas verdes que tengo allí, y lo mismo, animate branch, mando a llamar la función, ahora para el objeto leaves, bla, 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 y entonces ahora tengo, ok, también puedo atrasar la, la creación de las ramas, si en el 35 están terminando las ramas café, bueno, las verdes que son las leaves, voy a suponer que empiecen a partir del 30, y entonces, pues bueno, llegan hasta el cuadro 50, entonces se crea el tronco, luego las ramas café, y luego las verdes, y ahora me falta animar la fruta, ok, para animar la fruta, lo que voy a hacer es que voy a crear otra función, porque la fruta, esta función de animate branch, en realidad tiene más información de la que yo necesito, ok, entonces en vez de animate branch, voy a decir animate fruit, ok, voy a poner, que el nombre del objeto, que voy a recibir como variable, como argumento, se va a llamar, fruit to animate, initial frame lo voy a necesitar, final frame también, initial radius también lo voy a necesitar, pero initial height no, entonces esto lo voy a borrar, ok, todo esto, donde yo digo branch to animate, lo voy a cambiar por fruit to animate, pero solamente al radio, radius, 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 y las alturas las voy a borrar, porque no las necesito, las esferas no tienen altura, tienen solamente radio, y no se llama radio 1, se llama simplemente radio, ok, voy a copiar esta línea de código, sé que entonces la tengo que mandar llamar, ok, y, no más que ahorita, el problema es que no he creado, todavía un arreglo para frutas, entonces voy a decir, fruits, va a ser igual a todos los nodos, que empiezan con el nombre, bueno no es cierto, empiezan con el nombre apple, acá está, apple, apple, asterisco, y entonces digo, voy a poner algo como esto, ok, para n, en 1, to, fruits, ok, y, tengo que copiar este código, lo voy a poner acá, porque es la función animate fruit, el fruit, el fruit to animate, va a ser, aquel objeto que le toque en su momento, abro corchetes, pongo la n adentro, el primero va a ser el, número 1 y así, initial frame, ahorita lo pongo, initial radius, va a ser este, punto radius, ok, y voy a decir que si los, las hojas terminan en el cuadro 50, tal vez las, las frutas empiecen a animarse a partir de, no lo sé, del, del 40 y terminen en el 60, por ejemplo, si, y entonces, tenemos algo como esto, ok, falta nada más un, tema en particular, vean como, las frutas empiezan a crecer, antes, de que lleguen a crecer totalmente, las ramas verdes, ok, ya vieron, entonces lo que tenemos que hacer es, que realmente también esté animado, el hecho de que la fruta, al momento de ir creciendo, esté permaneciendo pegada, a la ramita verde, si, y eso lo vamos a hacer, en la función de animate fruit, yo aquí definí primero, la animación para el radio, pero, lo que voy a hacer ahora es, un ciclo for, para t, en, initial frame, to, final frame, by, one, do, para t, en initial frame, to final frame, y voy a decir, a time t, abro y cierro paréntesis, y entonces aquí, lo que voy a hacer, es que voy a cambiar la posición de la fruta, de este objeto, fruit to animate, ok, fruit to animate punto pos, va a ser igual, lo que ya usé hace rato, el vector de dirección, el vector de dirección, del objeto padre, por, un escalar, que es la altura del objeto padre, bla, 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 y entonces aquí, antes de terminar esta línea de código, le voy a, voy a incluir una línea de código, que todavía no había incluido, que es el hecho de que yo quisiera, que cuando seleccione el tronco, se llevara todos los objetos consigo, y ahorita no lo hace, entonces, antes, voy a resolver ese problema, porque ahorita me van a entender, porque lo quiero hacer así, yo me voy a ir, a la primera función, que es el create branch, y entonces voy a agregar, una línea de código, al último, que va a decir, punto parent, es igual, a branch parent, recuerden, estas son las primeras ramas, que reciben al tronco, como objeto branch parent, significa que las ramas, van a ser hijas de branch parent, esto de branch parent, es como cuando, en la interfase de usuario de max, nos vamos a, seleccionar este, este, select a link, damos clic en el objeto hijo, y soltamos sobre el padre, ok, es lo mismo, entonces, branch, punto parent, es igual a, branch parent, ok, cuando creo frutas, quiero también, lo mismo, voy a decir, que, voy a decir que, frut.parent, va a ser igual, al objeto, que yo recibo, como parent, ok, si corro, ahorita el código, me voy a dar cuenta, que entonces ahora, cuando selecciono, el objeto padre, y lo muevo, me llevo todos los objetos, junto con él, porque ya hay un parentesco, de los objetos, entonces, eso significa, que en este código de acá, yo puedo decir, en el tiempo t, fruit to animate, punto pos, la posición de la fruta animar, va a ser igual, a un vector de dirección, unitario, entonces, fruit to animate, punto parent, o sea, la rama que es su papá, punto dir, o sea, el vector de dirección, y eso se multiplica, por un escalar, en este caso, el escalar, ya lo habíamos hecho al inicio, es, fruit to animate, punto parent, que recuerden, es el objeto padre, de esa fruta, punto height, ok, más, el radio de la fruta, fruit to animate, punto, punto radius, y recuerden, que cuando hacemos esto, de mover objetos, a lo largo de vectores, bla, 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 siempre tenemos que, agregarle, la posición, del objeto parent, o del vector, a partir del cual, se supone que lo queremos mover, entonces, significaría, que tengo que agregarle, fruit parent, perdón, fruit to animate, más, fruit to animate, punto parent, punto pos, ok, entonces, si yo, muevo mi animación, vean como, las ramas verdes, al estar creándose, al estarse animando, las esferitas, van creciendo, pero pegadas a la rama, ok, puedo inclusive, atrasar un poco más, o adelantar más bien, la animación, de las frutas, voy a decir, que empiecen, por ejemplo, en el cuadro 35, y lleguen al 50, y entonces, va a ser, un poquito más evidente, miren, desde que, ya se están creando, ya están apareciendo, las, las manzanitas, rojas, y siempre están, perfectamente, pegadas a la puntita, ok, y ya está, hemos terminado, ok, bien, hasta aquí llega este video, en el siguiente video, vamos a, ahora, a todo este código, si, le, que bueno, son, este, poquito más de 130 líneas de código, le vamos a empezar a poner, ya una interfase de usuario, para que ya tenga, botones, y spinners, y variables, entonces un usuario, pudiera, realmente hacer, cosas distintas, y definir, ciertos comportamientos, y tal, entonces decir, quiero que tenga 20 ramas, o quiero que tenga 40, o quiero que tenga menos, definir las posiciones, los tamaños, los colores, etc, ok, y pues bueno, pues muchas gracias, yo soy Enrique Rosales, y gracias por su atención, y gracias, y gracias, y gracias, Gracias.